Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla Como no recordarla Yo, yo no puedo olvidarla No, no, no puedo olvidarla La, 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 la No, no, no puedo olvidarla Ya, 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 ya Gracias por ver el video.